Constitución Política de la República de Nicaragua Título 8 de la Organización del Estado Capítulo 2 Poder Legislativo Artículo 136 Los diputados de la Asamblea Nacional serán elegidos para un periodo de cinco años, que se contará a partir de su instalación el 9 de enero del año siguiente al de la elección.